Papeles y materiales para recortar figuras, periódico, cartulina, bond, tela, etc. Los materiales que vamos a utilizar son tijera, pegamento, una página blanca o cartón, también papeles de diferentes texturas y colores. Yo voy a utilizar una mezcla de papel Crespon que es un poco más rugoso, también voy a utilizar papel de china que es un poco más fino, voy a usar papel bond de colores que es un papel más firme y también papel de revistas que como ves es un papel brillante y liso. Para esta actividad vamos a hacer un collage con figuras y vamos a iniciar usando figuras geométricas, puedes recortar triángulos, cuadrados, círculos, rectángulos, óvalos, rombos, todas aquellas figuras geométricas que conozcan y que más te gusten. Una vez tengas todo recortado puedes probar en tu papel que figuras se forman con las que has recortado. En mi caso se me forma una casa, también voy a colocar algunos arbustos y para el cielo voy a colocar un círculo que representará el sol y otros círculos más pequeños que serán las nubes. También estos triángulos me servirán como flores. Una vez ya tengas pensada la figura la pegaremos con el resistol sobre nuestro papel blanco. Ahora anímate a hacer tu collage con diferentes tipos de papel o puedes utilizar también tela, fieltro y otros materiales. ¡Gracias!